Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es patatas rellenas de atún hoy una receta fácil donde las haya pero con un bocado mmmm buenísimo comenzamos con la receta, nos ponemos manos a la obra y mirad os cuento, yo tengo aquí 4 patatas que he cocido en una olla express durante 8 minutos y esta receta se puede preparar o con piel o pelada yo en mi caso las voy a pelar una vez la patata la tenemos preparada vamos a cortar un poquito la parte de arriba así de la manera que me estéis viendo es para igualar un poquito la patata lo añadimos a otro bol donde prepararemos el resto del relleno y ahora me voy a ayudar con un cuchillo para saber luego donde tengo que ir vaciando la patata ahora para vaciar la patata la podemos vaciar perfectamente o con un sacabolas o como yo con una cuchara vamos a ir vaciándola con mucho cuidado y una vez las patatas las hemos vaciado vamos con el relleno en los trozos de patatas vamos a añadir un poquito de pimienta así con esto nos vale ahora a continuación vamos a añadir un poquito de sal y ahora vamos a aplastar un poquito pero no mucho la patata porque no hace falta convertirlas en un puré ahora os muestro más o menos como nos tiene que quedar mirad más o menos así porque queda muy bien el pegarle el bocado y que nos llevemos esos trocitos de patata ahora a continuación vamos a añadir tomate frito y el tomate que yo estoy utilizando es un tomate de brie ahora al principio añado 3 cucharadas pero luego vamos a ir viendo si necesitamos más añadimos 2 latas de atún que cada una me ha pesado 80 gramos en total estoy añadiendo 160 gramos de atún añadimos 150 gramos de queso rallado y el queso podéis añadir el que más os gusta a vosotros yo por ejemplo el que estoy utilizando es un queso mozzarella añadimos una cucharadita de orégano y ahora ya vamos a mezclar vamos a ir viendo si necesitamos añadirle más tomate porque es mejor que nos quede un relleno bien jugoso vemos que sí le voy a añadir más tomate ahí y ahora os muestro cómo nos tiene que quedar más o menos pero lo mejor de todo es ir dejándolo a nuestro gusto mirad más o menos así que no nos quede muy pastoso que nos quede jugosito ahora a continuación vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de sal nada la tengo perfecta pues nos liamos a rellenar nuestras patatas esto lo quito lo pongo aquí para que no me estorbe y ahora me ayudo con una cuchara y vamos rellenando y vamos a ir haciendo una pequeña presión para que la patata quede bien rellena por todos los lados ahí vamos rellenando y cuando ya la tenemos vamos a colocarlas en una bandeja hasta para horno y ya por último de nuevo vamos a añadir por encima de cada patata un poquito de queso rallado el queso que yo estoy utilizando sigo utilizando el queso mozzarella podéis utilizar el que más os guste y en este momento vamos a ir precalentando el horno a 200 grados centígrados una vez tengamos la patata cubierta por el queso nos las vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados calor arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirad las nuestras en total han estado los 20 minutos y ya las tenemos listas para emplatar y esta receta la vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de lechuga aproximadamente en un bol que como estáis viendo la tengo cortada en tiras a continuación añadimos 100 gramos de aceituna sin hueso en mi caso son verdes que a vosotros os gusta más la aceituna negra perfectamente lo podréis cambiar 150 gramos de maíz dulce bien escurrido porque no necesitamos un exceso de líquido en este pastel y aquí tengo 7 pepinillos en conserva también los pepinillos que yo estoy utilizando son agridulces que a vosotros os gustan los que vienen en vinagre perfecto lo podéis añadir y hacerlo a vuestro gusto también lo tengo cortado en trocitos pequeños y aquí 208 gramos de atún en conserva el atún que yo estoy utilizando es un atún en conserva en aceite de oliva perfectamente lo podréis cambiar por el atún que a vosotros más os guste escurrimos y listo estoy utilizando 4 latas de atún de 52 gramos y también vamos a añadir 100 gramos de pimiento de piquillo también bien escurrido y los tengo cortado en trocitos bien chiquititos porque tengo que añadir los ingredientes en trocitos chiquititos para que luego no sea mucho más fácil cuando tengamos que cortar la porción de nuestro pastel y aquí tengo 4 huevos cocidos y como estáis viendo me he reservado 2 yemas para luego decorar el resto de los huevos bien picaditos lo añadimos ahora a continuación vamos a añadir media cebolla también cortada en trocitos bien chiquititos y estáis viendo que yo estoy utilizando la blanca pero que a vosotros os gusta más la morada o la roja perfectamente lo podréis cambiar ahora vamos a darle nada un toquecito de pimienta negra molida como siempre os digo la vamos a dar a nuestro gusto pero con un toquecito nada más es suficiente ahora viene una parte que yo os quiero explicar esta mayonesa es comprada no es hecha en casa porque como aquí hace calor y no quiero correr riesgos entonces no más riesgo y siempre en verano cojo la mayonesa comprada que la queréis hacer en casa perfectamente la podéis hacer es muy fácil 3 cucharadas de mayonesa mezclamos porque no necesitamos un exceso como decía antes con el maíz un exceso de líquido en esta receta necesitamos que quede bien jugosita que aporte sabor todos los ingredientes y listo una vez ya lo tenemos bien mezclado repartimos un poquito así en nuestro relleno porque voy a dividir en tres nuestro relleno porque van a ser las capas que va a llevar nuestro pastel va a llevar tres capas así aproximadamente para intentar de que todas las capas lleven la misma cantidad de relleno y aquí tengo pan de molde el pan de molde que yo voy a utilizar en esta receta es sin bordes pero que el vuestro tiene bordes nada lo cortamos y listo nos serviría exactamente igual y vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 22 centímetros como habéis visto lo he forrado en film para que luego no sea mucho más fácil cuando tengamos que desmoldar vamos a colocar la primera base de pan vamos a cubrir la primera base de nuestro molde y yo he elegido este tipo de molde el alargado pero que tenemos en casa el molde del bizcocho que es redondo o el cuadrado perfectamente lo podréis cambiar forramos de film para luego desmoldar y listo y si hasta incluso si tenemos el de bizcocho y es de aro no haría falta ni siquiera el film montamos nuestro pastel abrimos el aro sacamos y listo ahora le vamos a dar una capa muy finita de mayonesa a la primera base de pan así nada una capa ligera para aportar al pan ya un poquito de sabor y que luego también le dé un poquito de jugosidad cuando ya le tengamos que dejar reposar ahí como estáis viendo es una capa bien finita nada para lo justo lo justo de que le aporte sabor al pan y con eso sería suficiente porque luego el relleno también nos va a soltar un poquito de jugo añadimos la primera parte que hemos dividido del relleno ahí vamos añadiendo ahora lo que vamos a intentar es una vez tenemos la primera parte añadida intentar de que el relleno esté por igual en todos los lados repartimos así un poquito colocamos y una vez esta parte ya la tenemos volvemos a repetir la misma parte que hemos hecho antes de nuevo vamos a volver a colocar otra base de pan a ver que me llegue bien a las esquinitas ahí que quede bien cuadrado seguimos colocando más rebanadas y otra base que tenemos volvemos a repetir el mismo paso de nuevo añadimos dos cucharadas de mayonesa mirad os comento yo estoy añadiendo en este momento mayonesa pero luego os voy a dar una crema otra base que si a vosotros queréis cambiar esta mayonesa por esa crema que yo os voy a dar hacéis más cantidad que luego os voy a decir mira esta es la que os comentaba hacéis más cantidad y más bien añadir mayonesa sola podéis cambiarla por esa crema que os voy a dar a continuación añadimos la segunda parte del relleno la que habíamos separado ahí volvemos a repetir el mismo paso ahí repartimos intentando de que nos quede la misma cantidad de relleno por todos los lados hacemos una ligera presión así como estáis viendo volvemos a colocar otra base de pan ahí estáis viendo que es súper fácil ahora está buenísimo es una receta que pega vamos en cualquier estación del año viene ideal ahí añadimos un poquito más hacemos una capa ligerita no necesitamos mucho añadimos la última parte del relleno y no veáis el olorcito que desprende está brutal a ver aprovecho bien lo que queda aquí lo añadimos todo que no nos quede nada volvemos a repartir intentando de que nos quede la misma cantidad y ponemos la última base de pan hacemos un poquito así de presión como me estáis viendo colocamos la última base del pan y nada tan fácil como ahora el film que nos sobra tapamos con él nuestro pan y hacemos una ligera presión nada no mucho si os gusta que el pan quede más finito podéis ponerle un poquito de peso a mí es que no me gusta me gusta más que quede así luego esponjocito y cargado de sabor tapamos con el film así para que no se nos reseque el pan bien tapadito ahí y una vez ya lo tenemos bien tapadito lo vamos a reservar en la nevera aproximadamente si tenemos mucha prisa de dos a tres horas ahora que no tenemos prisa como lo voy a hacer yo yo lo voy a dejar reposar durante toda una noche porque os digo que aún queda más delicioso porque el pan absorbe más los sabores y jugos que nos va soltando el relleno entonces os recomiendo yo os recomiendo que lo hagáis un día antes ahora vamos a emplatar le quitamos el film que hemos tapado en la parte de arriba le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla de patata y veis nos ayudamos con el film a que nuestro pastel caiga y mira que bien mira que maravilla pues ahora le vamos a decorar yo voy a dar una idea de decoración así bien facilita ahora que vosotros tenéis otra idea de decoración perfectamente lo podréis hacer y cambiarla mirad que maravilla me encanta ahora vamos a hacer la parte que yo os decía que si queréis hacer más cantidad perfectamente hacemos más cantidad y la parte de la mayonesa que yo he añadido a cada pan dos cucharadas podéis añadirlo en esta crema que son 50 gramos de queso crema y dos cucharadas de mayonesa el queso crema que yo estoy utilizando es el queso que hice en la receta anterior si queréis abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace por si queréis ver la receta y ver lo fácil que se prepara este queso mezclamos bien y si no pues el queso crema que compramos en las tiendas y listo una vez ya lo tenemos bien mezclado ahora os voy a dar un detalle de decoración muy facilito pero que si os gusta viene genial mirad aquí tengo dos lonchas de jamón cocido nada bien finitas que ahora estas lonchas lo que vamos a hacer es cortarlas a la mitad mirad vamos dando el paso para que lo veáis cortamos así calculando la mitad ahí volvemos a calcular otra vez la mitad pero al contrario volvemos a hacer el mismo paso con la otra loncha volvemos a cortar a la mitad y a la mitad ahora vamos a coger lo más pequeñito que tengamos en casa yo por ejemplo lo que más pequeñito tenía era esta copa que es una copa de estas de vino chiquitillas o yo que sé de estos que parece chupito yo que como no estoy acostumbrada a bebida entonces mirad el jamón cocido veis que tiene un piquito redondo y otro pico que está más de pico como dice la palabra más de punta entonces la parte redonda la vamos a meter así hacia dentro de la copa o del vaso lo que hayamos elegido veis lo redondo ahí adentro de la copa y ahora hemos hecho uno en frente del otro ahora vamos a hacer al contrario uno así en el hueco que nos queda veis y ahora en frente del que acabamos de poner lo redondo ahí adentro de la copa de la copa o el vaso lo que hayamos elegido ahora lo que vamos a hacer es al contrario para que nos quede la segunda vuelta lo redondo para afuera no para adentro sino para afuera ¿veis? y el pico este pico ¿veis? y también calcular que lo que queda abierto es donde tenemos que comenzar ¿veis? ahí nada es muy fácil giramos la copa entera para ponerla enfrente como hemos hecho el primer paso pues igual lo redondo para afuera el piquito para adentro ahora el contrario es para que os quede más bonito porque queda divino mirad ahora enfrente ahí en el hueco que nos queda volvemos a darle la vuelta así entera para que veáis a lo que yo me refiero porque creo que viéndolo os vais a liar menos que mi explicación porque creo que os voy a liar ahí el piquito lo redondo para afuera y ahora hacemos un poquito de presión porque sabemos que el jamón cocido se pega una con otra ¿veis? pues una vez lo tenemos colocamos la mano así como habéis visto quitamos la copa y tenemos una flor tenemos una rosa no me digáis que no ha sido fácil y bonita ahora yo os doy ideas de decoración que sean fáciles que tenéis otra lo que os decía aprovechar las ideas vuestras yo os doy ideas fáciles para sorprender y que luego vuestros pasteles os queden bonitos ahora vamos con otra flor pero esta vez va a ser una flor de queso aquí tengo cuatro lonchas en este momento de queso tenemos que buscar un queso que sea flexible que sea blandito que no sea duro porque si no a darle la forma se nos va a partir entonces tengo cuatro lonchas no tengo esta vez dos porque voy a formar dos rosas de queso cortamos de nuevo así a la mitad como hemos hecho antes de nuevo otra vez a la mitad hasta formar cuatro cuadrados ¿veis? cortamos otra loncha más y os explico la primera flor de queso ahora como esto todo termina en esquina y en pico pues daría igual pues colocamos así al centro aproximadamente a la mitad de lo que hemos cortado igual con la otra en frente en frente de la que hemos puesto giramos la copa volvemos a colocar la loncha de queso ahí en el trocito que nos queda y ahora igual dándole la vuelta entera en el frente de la última loncha que acabamos de colocar ¿veis? es súper fácil lo podéis hacer yo lo estoy haciendo con jamón cocido y queso pero podéis hacerlo con cualquier otro tipo de fiambre que a vosotros más os guste lo podéis cambiar ¿veis? y ahí queda la unión pues ahora empezamos desde ahí ahí os lo va a indicar cuando lo estéis haciendo en casa os va a pedir donde tenéis que poner los pétalos se va a ver clarísimo giramos siempre formamos el cuadrado ¿veis? giramos y es súper fácil y lo que os decía podéis combinar estas flores y hacerlas con el fiambre que a vosotros más os guste salchichón chorizo pavo nada con lo que os guste eso sí que lo puedas trabajar que no se parta ahí hacemos un poquito de presión como lo hemos hecho también en el jamón cocido y ahora ya tan solo es darle la vuelta le ponemos la mano quitamos la copa y mirad que bonita me encanta pues de estas voy a hacer dos mirad que maravilla y es súper fácil lo que sí ahora si ya por ejemplo estas flores también se llevan en vasos por ejemplo un poquito más grandes colocamos más fiambre vamos quitándoles pétalos y son aperitivos que son aperitivos así pues muy llamativos muy bonitos salen en la mesa cuando se presentan ahí volvemos a hacer otra flor igual que la de antes y en esta no tenemos pérdida como en todos picos pues no podemos colocar redondo para afuera redondo para adentro nada pero son súper fáciles todas las flores este mismo paso lo hacéis con lo que queráis y aquí ya tenemos otra ahora vamos con nuestro pastel mirad vamos a darle una capa así por encima y ahora os explico que voy a hacer un poquito en el borde voy a dar un poquito más de crema para darle luego un efecto así como si estuviera chorreando mirad ahora os comento mirad voy a rellenar todo y así viéndolo me vais a entender mejor veis he colocado más cantidad en los bordes para luego empujarla así un poquito con la paleta y que parezca que va a caer veis así vamos dándole toquecillos así como si fuera a chorrear y no chorrea dándole un toquecillo así que no terminemos así al ras y justo no vais a ver cómo queda porque luego como por encima ahora le vamos a añadir un toquecito de lechuga lechuga que la tengo cortada así muy finita en tiras como estáis viendo pues ahora esas lechugas se las vamos a añadir un poquito por encima nada así dejarla hasta nuestro gusto si no queréis mucha lechuga nada mirad esta no me gusta esta la quito que es muy grande y corto digo corto no porque ya la tengo cortada añado más lechuga así con esta es suficiente así le va a aportar un poquito de frescor siempre decorar pues nada un ratito antes de ir a emplatar y aquí tengo las yemas que os dije que había reservado las he envuelto en fil para que no se me sequen ni se estropeen y ahora le quitamos el fil y tan fácil como desmenuzarla por arriba para aportarle color y también sabor ahí nada una decoración facilita como estáis viendo ahora lo que sí vamos a hacer es colocar nuestras flores las flores que hayáis elegido y luego cuando sirvamos cortamos porción y les añadimos un pétalito de las flores un pétalo de jamón un pétalo de queso nada de lo que os pidan vuestros comensales añadimos otra aquí mirad que maravilla es que me encanta yo con estas cosas disfruto un montón y es que es un espacio en el cual te relajas es manualidades como si estuviéramos haciendo manualidades colocamos la última rosa aquí y ya lo tenemos habéis visto que fácil el tener un delicioso pastel en la mesa que disfrute toda la familia nuestros amigos nuestros invitados en el cual digan wow que maravilla que bonito ahora tienen que disfrutar del sabor y el sabor y el bocado lo tienen mirad que maravilla veis en los efectos esos de chorro que yo os decía eso ya os he dado una idea que lo queréis hacer bien que no lo queréis hacer también bien porque seguro que os queda ideal ahora vamos a enseñaros como queda el corte mirad así nos quedaría el corte queda de maravilla mirad el pan que ha cogido todos los sabores del relleno queda espectacular y ahora también nos voy a enseñar el corte así en el plato cogemos así una pinche nada a ver esto no resisto este este sí que me lo tengo que llevar buenísimo nada una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar mirad que delicia lo que sea y vamos a comenzar o machacando o rallando como sea en mi caso dos patatas grandes que ya tengo cocidas mirar más o menos del tamaño que estáis viendo ahí en la imagen comenzamos a rallarla o aplastarla como más fácil os resulte y una vez ya la tenemos le vamos a añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto añadimos un poquito lo mismo con la pimienta pimienta negra molida con esto es suficiente y a continuación le vamos a añadir 250 gramos de pimiento de piquillo que éste viene en conserva y lo he cortado en trocitos bien chiquititos añadimos también 500 gramos de atún en conserva también muy escurrido porque no necesitamos un exceso de líquido para nuestras tortitas media cebolla también muy picadita y dos o tres dientes de ajo esto va a ser un poquito al gusto yo por ejemplo le estoy añadiendo tres dientes de ajo ahí también muy picadito lo añadimos y media cucharadita de jengibre esta parte es opcional que no tenemos o no nos gusta no solo añadimos una cucharada de perejil el mío seco si el vuestro es fresco muchísimo mejor y un huevo y cuando el huevo ya le tenemos bien batido se lo añadimos a nuestra masa aprovechamos bien lo que nos queda en el bol y ya tan solo nos queda el mezclar muy bien todos los ingredientes mezclamos y una vez ya nuestra masa la tenemos bien mezclada ahora a continuación la vamos a dejar reposar en la nevera al menos una hora para que para que nos cojan bien todos los sabores que hemos añadido una vez nuestra masa ha reposado vamos a colocar una sartén al fuego y le vamos a añadir aceite de oliva aproximadamente como una cucharada dejamos que el aceite nos coja temperatura y una vez nuestro aceite nos ha cogido temperatura comenzamos a hacer nuestras tortitas os comento estas tortitas las podemos hacer tanto a la plancha como en el horno y también incluso luego a continuación os voy a explicar cómo hacerlas rebozadas así volvamos un poquito la porción que hayamos cogido de masa la aplanamos ligeramente con la mano le damos forma para que nos quede bien bonita y una vez la tenemos a nuestro gusto la añadimos a la plancha ahí la tenemos hacemos otra más tan solo es bolear aplanar darle forma y una vez ya la tenemos cocinada por ambos lados reservamos en un plato y ahora vamos con un pequeño truco y también nos digo que es una parte opcional porque si no queréis hacerlo este paso lo podéis saltar aquí tengo cuatro rebanadas de pan que la vamos a triturar pero no la vamos a triturar mucho vamos a dejar más bien un pan rallado grueso como estáis viendo la imagen una vez hemos conseguido este paso mirad yo tengo aquí pan rallado normal delfino como estáis viendo y le vamos a mezclar las cuatro rebanadas de pan que hemos triturado y lo hemos dejado bastante grueso mezclamos y con este pequeño truco lo que vamos a hacer es un rebozado aún un poquito más rústico una vez ya lo tenemos bien mezclado yo tengo aquí harina de trigo común la de todo uso y dos huevos el pan rallado que habíamos mezclado y mirad os quiero comentar que si no queréis rebozar con huevo abajo en la cajita de información os dejo el enlace de cómo rebozar sin huevo y os digo que queda exactamente igual el rebozado una capa súper crujiente y perfecta una vez ya tenemos el huevo bien batido comenzamos a formar nuestras tortitas nada boleamos boleamos de nuevo le damos forma y una vez tenemos la forma nuestra deseada lo pasamos por harina rebozamos bien por todos los lados le quitamos el exceso de harina que hayan podido coger la pasamos por el huevo rebozamos por ambos lados y ya por último la pasamos por el pan rallado rebozamos igualmente por ambos lados que quede bien rebozada ahí repasamos bien y aquí tenemos la primera mirar queda buenísima vamos a hacer otra boleamos a planamos basamos por harina por el huevo y por último por el pan rallado y aquí tenemos la segunda me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros y aquí ya las tenemos todas mirar os comento ahora en este momento si quisierais las podéis congelar y utilizarlas en el momento que vosotros necesitéis yo por ejemplo os voy a hacer un par de ellas y el resto las congeló a continuación vamos a colocar una sartén al fuego y le vamos a añadir abundante aceite vamos a esperar que el aceite esté bien caliente una vez el aceite ya le tenemos caliente comenzamos a freír nuestras tortitas añadimos una más le damos la vuelta y una vez ya las tenemos las vamos a dejar en un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y mirar qué pinta más deliciosa tiene y el bocado buenísimo esta ya las tenemos y ahora os voy a enseñar cómo nos quedan las que hemos hecho a la plancha estas son las que hemos hecho a la plancha igualmente las podéis hacer en el horno y éstas que os muestro aquí son las que hemos frito ahora a continuación os muestro cómo nos queda el bocado por dentro mirar vamos a cortar una de las que hemos hecho en la plancha y mirar qué bocado y el olorcito que suelta impresionante vamos a cortar la del rebozado una capa crujiente como estáis notando buenísima y mirar su bocado os muestro esta y ya os digo que es una manera de que los niños coman pescado sin darse cuenta hasta incluso verduras hemos añadido este tipo de verduras si a vosotros os gusta añadirle otro tipo de verduras perfectamente lo podéis hacer porque de esta manera estarán comiendo pescado y verduras sin darse cuenta una receta que como siempre os digo os recomiendo y también quiero comentaros que si te gustan las recetas dulces os animo a que le echéis un vistazo a mi otro canal canal dulce donde tenemos una variedad de recetas preparadas de manera fácil y sencillas para que todos las podamos hacer en casa abajo de la cajita de información o casilla de información os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo y si aún no te has suscrito al canal suscríbete es totalmente gratuito y se activa la campanita podrás recibir una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video